Hoy te lo cuento en la voz de Yolanda Fabián, la dama de la radio, mensajes y experiencias para edificar tu vida. Es normal que intentemos controlar nuestras vidas, pues hacemos planes, escogemos qué carrera o qué profesión seguir o con quién nos relacionamos, las cosas que compramos, escogemos nuestro cónyuge, escogemos defender una causa, participar activamente de una comunidad, seguir unos rumbos o abandonar otros con la esperanza de dar buena dirección a nuestras vidas, ¿no es cierto? Todo parece ir bien cuando nosotros llevamos las riendas del día a día y todo sucede como queremos, pero sabemos que no es así siempre. Dios no nos dio el control total sobre la vida. Hay muchos que solo se dan cuenta de esto cuando, en un abrir y cerrar de ojos, todo cambia. Decepcionante, ¿no? Para el cristiano que depende de Dios, no debería hacerlo, debería verlo como un descanso. Así te lo confirma la palabra del Señor en Eclesiastes 7.14 que dice, Saber que dependemos totalmente de Dios en cada paso que damos trae paz al corazón. Él nos bendice en el camino y hace que se cumplan sueños. Sin embargo, debes entender que no somos de nosotros mismos, sino de Dios, y Él controla todas las cosas. Podemos hacer planes para una vejez larga, pero Dios es el único que sabe hasta cuándo viviremos. Todo el futuro está bajo su control y sabemos que Él nos ama. De todas formas, en la vida caminamos por fe. Así que, entrega todos tus sueños a Jesús, con la seguridad de que Él llevará a cabo lo que es mejor para ti. Padre bueno poderoso, la vida nos sorprende a veces con cosas buenas y alegrías, pero también trae dolores y sufrimientos. Ayúdanos a confiar en ti, tanto en los momentos buenos como en los malos. Dios, enséñanos a creer y tener esperanza en la vida plena que has preparado para cada uno de nosotros. Te entregamos nuestro futuro y todos nuestros planes, pues te pertenecemos. Al final, todo es tuyo, Señor. Recuerda nuestra vida y la de nuestra familia. En el nombre poderoso de Jesús, te lo pedimos dándote gracias. Amén y Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde. Y esto fue Hoy te lo cuento en la voz de Yolanda Fabián, la dama de la radio. Mensajes y experiencias para edificar tu vida. Bendiciones, amigos.